Escucha y disfruta del concepto que no lastima tus oídos Econ Records y discos Lola Impresionante Estás escuchando a la empresa más cotizada de la Ciudad de México Esto es la fábrica del cumbiatón Edición Especial Edición Especial Está bailando todo el tema que nos dice La cumbia El concepto impresionante Econ Producciones Discos Lola Desde el fin de semana a la temporada Los chicos y las chicas quieren parar Estás escuchando a la fábrica del cumbiatón Volumen 3 Edición Especial bar El concepto impresionante Eken Producciones Ahí les va mis chamacos Discos Lola Oye, escúchalo bien Producciones Eken Records Pura música chingona Cumbia Estás escuchando la fábrica del Cumbiatón Volumen 3 Discos Lola Este es un disco en formato El Loco 3 Eken Producciones Preparado la siguiente melodía Uno de los temas para dedicárselo ya A ustedes, la gente coscadora Que hoy nos acompaña Estás escuchando a la empresa más cotizada De la Ciudad de México Esto es la fábrica del Cumbiatón Edición especial Edición especial JQ mamá dobla rodillas Calienta la zona Esto es una rola Para la banda bien chingona Esto es una rola Para la banda bien chingona Dobla rodillas Calienta la zona Dobla rodillas Calienta la zona Esto es una rola Para la banda Bien chingona Yken Producciones No es lo que te contamina DJ Bocho Mix Edición Espacial Edición Espacial Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Pequen Records Hoy por hoy, somos la marca número uno Somos la marca número uno